Ajá, yo lo agarré, pero ¿cuál es el problema? El problema es de que están robando por aquí los cables y no importa que la gente esté dentro de la casa, ya no importa. Y suena la alarma y se metieron a un cuarto de servicio, se metieron a una casa donde vive una señora grande y está con sus dos nietas que tienen 14, 16 años. Y llamamos a la patrulla y la patrulla vino, pero dice que no puede hacer nada. Entonces ya nosotros salimos con palos, con eso, para que se baje el hombre y todo. Entonces es todo el centro histórico, todo el centro histórico está igual. ¿Ahorita qué edificios son los que están abandonados? Ahorita están este y este y otro, creo que por allá, no sé qué calle de allá. Pero este, porque pues tenemos la red de jefes de manzana y ya, oigo, dos veces o tres veces al día roban. ¿Cuántas personas son las que andan más o menos aquí delinquiendo y desde cuándo? Es que no sabemos porque a veces hay tres, hay cuatro por allá, vienen caminando. Así no sabemos cuántas, no tenemos idea porque agarramos a uno y lo amarramos y la policía no se lo llevó porque dice que no se puede o que si se lo lleva, de todas maneras lo van a sacar. Porque aunque vaya uno a poner la queja, dice que no porque tiene que haber evidencias de... El hombre traía el tubo. O sea que no, esa evidencia no fue suficiente. No, no fue suficiente. Entonces, pues ni modo, se soltó. Y al otro día andaba aquí, como... Y es que andan muy drogados. Ese es el problema, que andan muy drogados. Y ya ni se acordaba, a los otros mismos nos pidió que no tenía zapatos. O sea, es que andaba descalzo. Y por aquí sigue andando. Y hay otros más. Y yo voy al mercado y regreso y veo bastante que me piden. Y se ven que son de los que vienen acá porque vienen hacia acá. Así que estamos todo, todo este pedazo, todo, todo, están robando tres veces al día o cuatro. ¿Pero hasta ahorita no tienen reportes también de robo a transeúntes? ¿Nada más es a domicilios? A domicilios, sí. Y los carros. Allá la huelga son los carros. ¿Los están cristalizando? Sí, le están quitando cosas y todo. ¿Y qué es lo que están pidiendo? ¿Conclosuren esos edificios? Sí, que hay que hablarle a los dueños para que los cierren. Y este de aquí, pues ya lo vinieron a cerrar. La policía vinieron con las tablas y lo cerraron. Pero no sirvió, porque las quitaron. Entonces, ya ahorita pusimos un escrito, lo vamos a llevar a la gobernación para que nos apoye en poner, en cerrar. Porque pues si el dueño no aparece, cerrarlo como en otras casas de por aquí. Es que todo el centro histórico está igual. Porque hay muchas casas abandonadas, que los dueños no sé para qué las quieren. O las venían de alquilar o algo, porque se meten enfrente. Yo vivo aquí en Bravo y estuvo como tres meses lleno. Gracias al ayuntamiento sacamos a la gente. Pero todos los días eran horribles los robos. Y salían y llegaban con todas las cosas. Televisiones, todo. O sea, tapian un edificio y se van a buscar otro. A otro, a otro, sí. Todo el centro histórico está así. Y por ejemplo, en este mes, ¿cuántos robos son los que ustedes ya llevan? Son como tres diarios o cuatro diarios, ¿eh? Porque yo tengo alarma, tenemos el grupo de alarma vecinal, el grupo de jefes de manzana y en todos sale que están robando. Digo que hay veces cuando es más para allá, pues vamos a apoyarlos. Porque lo que llega a la patrulla, pues vamos a apoyarlos. ¿Cuál es su nombre? María Elvira López Maza.